para hacer nuestra tarjeta necesitamos un chocolate yo voy a ocupar esto necesitamos un poco de listón que puede ser del color que ustedes quieran y prefieran algunas calcomanías que también son opcionales pueden ocupar las que ustedes gusten un plumón un papel en forma de tarjeta para hacer anotaciones papel para decorar y un poco de foamy lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestra información en nuestra tarjeta que pudiera quedar de esta manera te invito a mi fiesta el día a las no faltes esta es una opción pero también las podemos comprar o las podemos hacer impresas en la computadora una vez que terminamos la etiqueta la colocamos en el chocolate y vamos a pasar a forrar el chocolate pero solamente vamos a pegar este lado y la parte de abajo una vez que vimos lo anterior dicho vamos a pasar a adornar nuestra tarjeta para eso vamos a ocupar yo voy a ocupar estos stickers los voy a recortar uno por uno de tal manera que me quede así y los voy a marcar en foamy para darles un realce los voy a marcar en foamy los voy a recortar y los voy a pegar aquí mismo para que se vean un poco resaltados bueno una vez que ya les pusimos el foamy a nuestros stickers vamos a pasar a decorar vamos a comenzar yo voy a colocar un listón aquí en esta parte pero ustedes pueden hacer ahora sí que es el gusto de cada persona voy a colocar un poco de silicón y los voy a pegar y voy a colocar un poco de silicón de este lado ok va a quedar de esta manera voy a cortar el excedente ahora vamos a colocar nuestros vaqueros así de esta forma les vamos a poner pegamento y los vamos a pegar así igualmente con el otro una vez que está esto listo vamos a a marcar unos globos en foamy de diferentes colores en este caso yo voy a ocupar cuatro porque los voy a ocupar para poner el nombre del niño del festejado una vez que terminamos nuestros globos los vamos a pegar de esta manera y con ayuda de un plumón vamos a dibujarle unas tiras hacia abajo simulando que tienen lazos y después vamos a hacer un moño y lo vamos a pegar aquí simulando que los tiene amarrados o atados y eso sería todo pues como pueden ver así queda nuestra tarjeta queda muy muy bonita es muy fácil de hacer muy sencillo pero es muy bonito este pues pueden variar pueden hacer de diferentes formas tamaños si no quieren meterle un chocolate pues puedes poner una paleta o puedes poner algún otro algo que a ti que te guste la idea es intentar hacer algo diferente yo espero que les haya gustado que voten que se suscriban y pues nos vemos pronto en el próximo tutorial que estén bien que Dios los bendiga bye chao chao chau ¡Suscríbete al canal!